Reconozcamos que acá en el Perú el denominado mejor derecho de propiedad ya tiene una aceptación como una denominación que ha sido acogida por nuestra jurisprudencia, aunque no esté claramente acogida en nuestra normatividad sustantiva. Y vamos a tratar de interpretarla en función también a su relación con otras figuras que dentro de los distintos atributos de la propiedad, sabemos que la propiedad tiene por esa definición, por atributos que hace nuestro código civil, uso, disfrute, disposición, pero también reivindicación. Aunque yo considero que la reivindicación más que un atributo es un medio de defensa, ¿no? Pero bueno, ahora ese medio de defensa se puede ejercitar de distintas maneras y en eso tenemos que ser claros cuando hablamos de mejor derecho de propiedad o cuando la reivindicación en sentido amplio, vale decir, esa defensa de la propiedad recae en un mejor derecho a la propiedad. Para tal efecto, esbocemos una primera noción de mejor derecho de propiedad como una acción declarativa en la que dos partes, normalmente dos partes, confrontan sus títulos de propiedad, o sea, ambos tienen títulos, sobre un mismo bien. Para que la autoridad jurisdiccional dirima a quien le corresponde ser preferido o es preferido en la tirudad dominial. Entonces, acá nos encontramos raramente entre el caso de dos personas que ambas tienen títulos y títulos dominiales de propiedad. No es el caso puramente de enfrentar al poseedor, el propietario al poseedor u otras figuras que podríamos, también se derivan del derecho a reivindicar, si no nos encontramos frente a un conflicto de títulos, ese conflicto de títulos tiene reglas para ser resuelto y es a ello a lo que vamos a tratar de analizar. Bueno, para citar solamente una casación no muy antigua del año 2018 de Ayacucho, hay que diferenciarla, por ejemplo, de la acción de nulidad, ¿no? Cuando se establece que en la mejor derecho de propiedad no se pretende la declaración de invalidez del título de propiedad de los sujetos que se roban ser titulares, sino que se parte el presupuesto que los títulos serían en principio válidos. Porque si un título es nulo o ha dejado de surtir efectos, simplemente no tengo nada que confrontar, ¿no? O sea, siendo su finalidad hacer prevalecer uno de los títulos frente a ellos, aplicando las reglas de oponibilidad de derechos. Porque no podría ser admisible que ambos mantengan el derecho subjetivo sobre el mismo bien y debemos excluir alguno de ellos. ¿Ok? Ese es el sentido específico del mejor derecho, del llamado mejor derecho de propiedad. Ahora, uno de los temas más recurrentes en la jurisprudencia y en la práctica procesal es tratar de distinguir el mejor derecho de propiedad con la acción reivindicatoria. Y ahí viene un tema en el cual no me voy a referir a todos los supuestos en los cuales uno ejerce el atributo de reivindicar. Ojo, la acción reivindicatoria es una de las formas de ejercer el atributo de la propiedad para reivindicar, para defender esa propiedad que tenga. Que está dado, tanto por la acción reivindicatoria propiamente dicha, está dado por el mejor derecho de propiedad. Y también es cierto a través del desalojo, los interdictos, las acciones posesoras y la defensa extrajudicial de la posesión. Porque todos son elementos en el cual un propietario puede ejercer ese derecho a defender la titularidad, el uso, la posesión de un bien. Ahora, claro. En algunos casos, por ejemplo, en un interdicto no tengo que ser propietario, sino tengo que tener derecho a la posesión. En la defensa extrajudicial de la posesión, 920, tengo que ser poseedor y haber sido privado de ella, que no pasen más de 15 días y lo ejerzo. Pero también puedo ser propietario en el desalojo. Puedo ser propietario, pero también puedo ser un usufructuario o incluso puedo ser un arrendador contra un subarrendatario. Pero también puedo ser propietario y pedir el desalojo de quien no tiene título, cuyo título ha fenecido. Pero donde hay una más íntima relación entre el derecho de propiedad es básicamente la acción reivindicatoria y el mejor derecho de propiedad. ¿Por qué? Y ahí tenemos que partir de quién normalmente ejerce la acción reivindicatoria. Normalmente ejerce la acción reivindicatoria el propietario que no tiene posesión del inmueble y que pretende contra un poseedor recuperar la posesión del bien exhibiendo que él tiene el título pertinente por el cual debe recuperarla. Entonces esa acción reivindicatoria normalmente debe ir dirigida a esto, ¿no? Obviamente se habla, es un titular, ese titular puede tener el derecho inscrito, puede no tenerlo y lo ejerce contra una persona que normalmente está en posesión del bien. Entonces se ejerce la acción reivindicatoria. Ejercía la acción reivindicatoria, hay que ver contra quién se ejerce. Si se ejerce contra una persona que no tiene, que es solo un poseedor, que no tiene título, la otra persona, bueno, tú tienes posesión. ¿Por qué tienes posesión? No, por tal o cual circunstancia, pero no tienes título. Mi derecho debe prevalecer frente tuyo. Puede ser una posesión legítima, puede ser una posesión ilegítima. Entonces el debate no va a ser de mayor trascendencia, excepto cuando vamos a ver el tema de la prescripción adquisitiva, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero podría ser que demandando la reivindicación, el presunto poseedor me exhiba un título y un título presuntamente válido. Y en ese título válido, en ese título válido, diga, mire señor, el señor dice, el demandante, el actor, indica ser propietario del inmueble, pero el propietario soy yo el demandado. Y es ahí donde surge como medio de defensa el denominado mejor derecho de propiedad. Entonces, yo no estoy diciendo soy un poseedor. Yo no estoy diciendo no tengo un título. Claro, si no tuvieron ningún título, quizás me deberían haber demandado desalojo más fácil, pero me demandaron reivindicación. Y me mandaron reivindicación seguramente pensando, este señor va a decir que hay un título. O de repente fallaron en un desalojo porque sí exhibí un título y ya dijeron, no, esto tiene que ir a otro tipo de proceso. Y me fue la reivindicación. Entonces, ¿se ejerce como medio de defensa? Normalmente sí. Ahora, debe ejercerse solo como medio de defensa, es decir, oye, no le des la reivindicación a fulano porque yo tengo un título, pero no me virtudes. Mi título, ni compulses, la jurisprudencia actual sí piensa que es necesario que el demandado la plantee como reconvención. O sea, a mí me demandaron, yo soy un poseedor, me demandan reivindicación y yo digo, no, yo soy el verdadero titular y este es mi título, señor juez. Ese sería un argumento de defensa. Pero yo debería reconvenir y se puede acumular la pretensión en este caso y la pretensión en este caso nos va a llevar pues a una situación diferente en la cual yo lo que le voy a decir, señor juez, yo tengo un mejor derecho, tengo un mejor título que el de aquel que ha planteado la reivindicación por tal y cual razón. Después vamos a hablar las reglas. y el a ver, entonces usted le demanda, declara fundada la reivindicación, ok, o de respecto lo que usted debería declarar fundado es el mejor derecho a la propiedad. Y si se declara fundado el mejor derecho a la propiedad, obviamente, pues esa reivindicación debe ser declarada infundada y mi derecho debe prevalecer y no debo ser desalojado.